Con tu amor se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti no siento tristeza Gracias a ti no siento feliz Nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidar mi dolor Con tu amor se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti no siento tristeza Digo no, pues soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Así Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidar mi dolor Con tu amor se fueron mis penas Y llegó la felicidad Y llegó la felicidad Y llegó la felicidad Deseas a ti No siento tristeza Mi dolor Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Fueron mis pérdidas Y llegó La felicidad Gracias a ti Gracias a tu tristeza Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias.